Hola, mi nombre es Ana Simó, estamos en Pastelería Valencia, en la Plaza de Ultramar. Esta pastelería está aquí desde 1992. Empezamos en 72, en la carretera de Cataboy. Tuvimos muchas tiendas, todas en ferrol, y al final nos hemos quedado solo con esta, en la Plaza de Ultramar. Aquí intentamos hacer lo mismo que hicieron siempre mis padres, trabajamos artesanalmente, hacemos producto típico gallego, empanada, boya, bizcochada, y también con el tiempo hemos ido evolucionando, y entonces tenemos otro tipo de pastelería. Ellos trabajaban más con mantequillas, y nosotros hemos incorporado todo lo de la pastelería normal, yemas, nata, merengue, y hacemos tartas pequeñas para familias monoparentales, que son mamá, o papá y el niño, o para familias grandes. Me da raro vender tartas muy grandes, como antiguamente, o empanadas de 4 kilos, tartas de 3 kilos, eso ya son una encarga y rarísimo, lo que se vende casi siempre es algo más pequeño. Seguimos fabricando, igual que mis padres, la empanada la estiramos a rodillos, como siempre. Tenemos incluso alguna máquina que fue de mi madre, y hay algún empleado dentro que empezó 14 años, o sea, trabajar con 14 años con mi madre, y sigue conmigo. Son casi de mi edad, claro. Y bueno, tenemos una plantilla metida en edad, pero con muchísima experiencia, y seguimos haciendo las cosas tradicionalmente. Y eso me recuerda, pues que hace poco leí en una red social, una chica que compró una boya, y me escribió y me dijo, me trasladó inmediatamente a mi infancia. O sea, el sabor que recordaba de su infancia, y eso sucede con mucha gente. Hay gente que se marchó de Ferrol y nos llama por teléfono, porque no puede pasar una Navidad sin tener una empanada nuestra allí, y nos llama, le mandamos la empanada, la boya, lo que nos pida. Y hay fiestas que, aunque estén fuera, necesitan ese sabor, necesitan ese recordar, porque yo creo que por el sabor también te vienen muy buenos recuerdos. El sabor es muy importante. Es un comercio de barrio, intentamos comprar todo lo más cerca posible. La carne para la elaboración de nuestras empanadas la compramos enfrente. Todos los productos son de Ferrol o lo más cercano posible al barrio. Hay algunos que no se puede, porque aquí no hay envasadoras de atún ni nada de eso, pero bueno, todo producto fresco y posible siempre es de este barrio. Los clientes también son del barrio o de otros cercanos que se acercan. Lo bonito de ese comercio de barrio y de que nos compre la gente de barrio es que tú estás aquí y has visto niños pequeños que vienen con sus padres y ahora familias jóvenes que son esos hijos que ahora vienen con sus propios hijos. Tú los conoces, conoces tus clientes por el nombre. Sabes lo que les gusta, lo que les apetece, su estado de ánimo. Eso es muy bueno, eso es lo bueno del comercio cercano. Con nuestro comercio a nuestra historia.